El mercado Atemajac se inauguró en 1973 y este año se invirtieron 8 millones de pesos en su remodelación para la celebración de su 50 aniversario. Estuvo muy bien porque nos pusieron este electrón nuevo a todos los locales, nos cambiaron el sitio, que no lo cambiaron de este lado, está en mejor posición, nos pintaron todo el mercado, nos impermeabilizaron las azoteas. Además se rehabilitó la fachada principal, instalaciones hidráulicas, sanitarias, puertas ventanales, barandales y se impermeabilizó y se instalaron nuevos toldos. Perfecto, muchas gracias a todos porque gracias a nuestros impuestos se pueden lograr mejoras en este lugar. ¿Qué mejoras nota? Pues más limpieza, más orden, tenemos letreros donde especifica qué se encuentra en cada pasillo, hubo más orden, más control en estacionamientos. Se habilitaron 140 lugares en el estacionamiento y rampas de accesibilidad universal. El alcalde de Zapopan, Juan José Frangé, refrendó así su compromiso de rehabilitar todos los mercados municipales con el programa Chulada de Mercado. Me parece muy bonita porque nadie se había preocupado por nosotros, en los 50 años que tenemos aquí en el mercado, nadie se había preocupado para renovarlo y fue una renovación muy mejorada, que mejoró mucho el mercado y tiene mucha vista. Con imágenes de Sergio López Olague para Jalisco TV Noticias, Pilar del Razo.